En Lanaja, tras una mañana de vendimia, las barquillas de uva por fin llegan a la bodega. Ya hemos pesado todo, hemos llegado a la bodega ya y ahora, espera, a ver si podemos abrir este lateral. Déjalo aquí ya, papá, déjalo aquí ya. No, déjalo ya. Ahora, esta es la puerta grande de la bodega, aquí vamos a abrir para sacar la máquina con la que vamos a procesar toda la uva. Pero claro, ahora mi padre está demasiado atrás y tenemos que tener un poco de espacio para poder trabajar. Aquí está perfecto, papá, déjalo ya ahí. Y ahora con Rubén, aquí mi pupilo, vamos a procesar toda la vendimia. Entonces claro, intentamos estar, bueno, mi padre también va a estar por aquí un poco dando algo de mal, siempre tiene que estar ahí y controlar porque es su función. Pero a la vez que uno va echando las cajas en la máquina, otro las va limpiando, las barquillas, porque así intentamos trabajar en equipo y acabarlo antes posible. Cuando tengamos ya toda la uva procesada, que ahora veremos cómo, luego echaremos toda la parte leñosa del racimo en el remolque y ya terminaremos. Entonces, ahora lo que sí que voy a hacer es primero terminar de preparar el depósito donde va toda la vendimia, porque ayer por la tarde no me dio tiempo. Entonces, bueno, hay que cerrar la tapa para que no se escape nada, poner la manguera donde vamos a meter toda la masa de vendimia. Y ya en 5-10 minutos empezamos la marcha. Mientras Fernando está preparando el depósito, la rejilla del depósito, aquí lo que hacemos es refrescar la puerta de la bodega para intentar que toda la sonana que pega aquí no afecte al clima que tiene que haber dentro y que sean unas condiciones óptimas y es un método, una forma que tenemos de crear como una película de vapor, de agua, para evitar las altas temperaturas. Bueno, después de haber preparado ya toda la bodega, que ayer me faltaba poner cosas del depósito, de la manguera y tal, ya tenemos todo en marcha. Entonces, ahora, esta máquina se llama despalidadora estrujadora. Vamos a ir haciendo las barquillas de la uva y con este sin fin, la uva va cayendo justo aquí debajo y aquí hay unas paletas que se mueven muy rápido que lo que hacen es separar la parte leñosa del racimo, lo que es el raspón, se desecha, que ahora veremos cómo saldrá por aquí, que luego ese raspón en su día lo llevaremos al campo y nos servirá como abono orgánico para las viñas y luego abajo ya unos rodillos que estruja la uva, estruja ahora, rompe el grano y toda esa masa de vendimia que es la pulpa, la pepita, las pieles y el mosto con la bomba que lleva incorporada la propia despalidadora, con esta manguera la irá empujando hasta el depósito donde va, donde vamos a elaborar la mazuela 2023. Si ve algún racimo que está pacificado lo quito, alguna hojica, ahora lo que quiero es ir despacio para que la máquina no se apure y que coja ya ella sola la velocidad, pero no quiero que tampoco se cargue mucho de uva al principio. De momento sale bien toda la pasta, ahora hay que esperar a que remonte toda la altura del depósito. Y mientras que Rubén o yo, me da igual, va aprovechando la uva, el otro va limpiando las barquillas. Lo que hacemos es, simplemente con agua, ningún producto, quitarle un poco lo que se ha quedado, algo mostoso y ya a la vez las tenemos ya limpias. Sí que es verdad que luego, aunque parezca que no, se quedan muy limpias. Y luego ya de cara a la campaña que viene, lo que hacemos es darle otro remojón porque quitará un poco el polvo, que ya vimos en su día también, listas y preparadas. Cuando prácticamente acabe Rubén, las barquillas ya estarán limpias, cargaremos los raspones al remolque, nos los llevamos al campo y hoy la faena estará acabada.